Aquí en la Cámara de Diputados, cumpliendo un compromiso más de campaña que hicimos muchas diputadas y diputados parlamentarios del PRI de dar la oportunidad en la Ley General de Educación, en el artículo 33, de que no sea solamente una obligación tener alto promedio para tener una década académica. Hay muchos estudiantes, lo decimos entre los 15 y 19 años, que casi el 50% según datos de la OCDE salen de la escuela por no tener recursos. Entonces estamos haciendo esta modificación agregándole un artículo adicional 8 que nos permita hacer que aquel estudiante que está en una zona rural con una colonia de mucha marginación no tenga la obligación de tener un alto promedio para recibir una beca en su escuela y si no lo puede hacer por la condición económica en la que se encuentra. Con eso vamos a poder hacer que suban los ingresos adicionales por año casi un 9% cuando esta persona incrementa su edad educativa y aparte podemos disminuir al menos en un 50% en los primeros 3 años la deserción escolar.